Amores, que me has enamorado, y a los que se han hecho y se han identificado Por el que no han sido de la fe, y a los que se han hecho y se han identificado Amores, que me has sorprendido, y a los que terminas gozando Si tú fuiste un negro alegría, cuando tú te olvidó un escape, los que te han hecho alpago Amores, que me has roto, y a los que se han hecho y se han hecho y se han hecho y se han hecho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!